Música Bueno amigos, comenzando mayo luego una semanita de viento sur parece que arrimó mucho el pejerrey al frente costero así que vamos a la costanera norte a ver si tenemos suerte está Marianito ahí que de la mañana ya sacó 15 pejerrey nos está diciendo que está bueno el pique así que bueno, ahí vamos vamos a ver si tenemos suerte y mostrar unas lindas imágenes pesca de pejerrey en la costanera norte Música 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 en la primera se quedó arriba un pincadito alto pincadito bien ahí, de flote mojarra lindo, sabroso, composo, delicioso un pincadito alto pincadito bien ahí, de flote mojarra mojarra muy bueno lindo, sabroso, composo, delicioso y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video